Reviviendo la época de oro de la magia en vivo, el espectáculo The Illusionist 1903 se estará presentando del 13 al 25 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Considerado uno de los mejores espectáculos de magia en el mundo, The Illusionist reúne a nueve prestigiados magos provenientes de diferentes partes del planeta. Hemos venido porque venimos a mostrar otra faceta completamente distinta de aquellos tiempos fantásticos que fueron la edad de oro de la magia. Lo que traemos aquí es un espectáculo familiar, fantástico, donde vais a ver todo lo que sucedía, rememorando tiempos pasados y dándole ese cierto toque, ese cierto aspecto antiguo, pues desde la primera luz hasta el último acto de la escena. Entre los actos que se estarán presentando están los clarividentes Tommy Díez y Amelie Van Tass, Ben Blade, el amo de las armas, Gitan Bloom, el charlatán, Charlie Frye, el excéntrico, Andrew Basso, el escapista, los ilusionistas Mark Carlin y Ginger Leif, así como Justo Taus, el gran Carlini. The Illusionist 1903, se ha presentado con gran éxito en más de 20 teatros alrededor del mundo. Tenéis que venir a verlo porque esto no se volverá a repetir posiblemente en la historia. Sucedió hace ciento y pico años, sucedió hace cien años y ahora vuelve a suceder. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, NotiMex. ¡Gracias! ¡Gracias!